El rey Mosía se envejeció y los nefites decidieron tener jueces con los guiaran en lugar de otro rey. Alme hijo se convirtió en el primer juez superior y líder de la iglesia. Al empiezo de su reinado, los nefites trabajaron diligentemente para vivir el evangelio y fueron bendecidos y felices. Entonces un hombre llamado Nihor comenzó a predicar contra la iglesia y muchos nefites le creyeron. Dijo que no importa si eran buenos o malos, todos serían salvos. Gideon fue un hombre justo que defendió a la iglesia. Nihor estaba enojado con Gideon y lo mató con su espada. Nihor fue llevado a Alma para ser juzgado y se defendió audazmente. Alma dijo que Nihor era culpable de lo que se les había enseñado a los nefites y que debía ser castigado por matar a Gideon. Lo llevaron a una colina y antes de que lo mataran, admitió que él le había mentido a la gente. Muchos nefites todavía creían en las enseñanzas de Nihor y no obedecían los mandamientos. Amaban las riquezas, se burlaban y luchaban contra los miembros de la iglesia. Los justos obedecieron los mandamientos de Dios. Fueron bendecidos y no se quejaron incluso cuando los seguidores de Nihor los lastimaron. Los miembros de la iglesia se cuidaron mutuamente y compartieron todo lo que habían sido bendecidos. También se preocuparon de las personas que no pertenecían a la iglesia y sabían que era importante recordar que cada uno de nosotros es un hijo de Dios. Aprendieron que todos tienen problemas en un momento u otro y que necesitamos ayudarnos y alentarnos mutuamente. Entre los nefites había un hombre inteligente y malvado llamado Amlesí. Él tenía muchos seguidores y quería ser el rey de los nefites. Los nefitos justos sabían que Amlesí quería destruir la iglesia de Dios y no querían que él fuera su rey. Se reunieron en varios grupos para decidir si Amlesí debiese ser su rey. La mayoría de la gente votó en contra de él y no se convirtió en rey. Amlesí y sus seguidores se enojaron y se separaron de los nefites. Estos seguidores hicieron de Amlesí su rey y se llamaron a sí mismos Amlicitas. Amlesí dio órdenes a su pueblo de luchar contra los nefites. Los nefites justos se prepararon para defenderse con arcos y flechas, espadas y otras armas. Los Amlicitas atacaron y los nefites que fueron guiados por Alma y fortalecidos por el Señor mataron a muchos de ellos. El resto de los Amlicitas huyeron y Alma envió espías para vigilarlos. Los Amlicitas se unieron a un gran ejército, Lamanita, y atacaron a los nefites que vivían cerca de Zarahemla. Los espías informaron lo que había sucedido y los nefitos le oraron a Dios por su ayuda. Fueron bendecidos y derrotaron a los ejércitos de los Amlicitas y Lamanitas combinados. Durante esta batalla, Alma y Amlicitas lucharon entre sí con espadas. Alma oró para que su vida se salvara, y Dios le dio la fuerza para matar a Amlicitas. Los nefites persiguieron a los Lamanitas y Amlicitas al desierto y muchos de los heridos y murieron allí. En cumplimiento a una profecía, los Amlicitas se marcaron con rojo como los Lamanitas y se alejaron de las bendiciones del Evangelio. Varios años después de que Alma se convirtiera en el juez principal, muchos miembros de la iglesia comenzaron a llenarse de orgullo. Habían trabajado duro y diligentemente y vivieron el Evangelio. Fueron bendecidos con muchos animales, ropa bonita y mucho dinero. Debido a estas bendiciones, algunos comenzaron a pensar que eran mejores que otros. Alma vio que su gente se volvía iniqua y se sintió muy triste. Los miembros de la iglesia que se hicieron ricos se burlaron de aquellos que no tenían tanto, lo que causó problemas en la iglesia. La gente comenzó a ponerse celosa y a lastimarse unos a otros. Las personas que no eran miembros de la iglesia vieron las malas acciones de los miembros y no quisieron aprender sobre la iglesia de Jesucristo. Alma estaba triste porque su gente ya no quería ayudar a los pobres, a los enfermos o los necesitados. Quería que supieran que todos eran iguales porque todos tenían la misma oportunidad de aprender el Evangelio y practicar las enseñanzas de Jesucristo. Alma le había enseñado a su gente que deberían cuidar a los pobres y ayudarles a adquirir las habilidades que necesitaban para ayudarse a sí mismos. También les había enseñado a ayudar a quienes estaban enfermos para que pudieran volver a tener salud. Se les había enseñado que no necesitaban ropa costosa, pero que debían cuidarla y estar limpios en su aspecto. Alma enseñó a su pueblo que cuando vivían de acuerdo con los mandamientos, el Señor los bendeciría con lo que necesitaban. Y en muchas ocasiones también serían bendecidos con más de lo que necesitaban para poder ayudar a aquellos que no tenían lo que necesitaban. Alma quería ayudar a su pueblo a recordar las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, por lo que le dio el asiento judicial a un hombre llamado Nefi. Alma se fue entre el pueblo para enseñar el Evangelio y los alentó a arrepentirse. Compartió su testimonio puro con ellos. También podemos dar nuestro propio testimonio puro a los demás al compartir nuestros sentimientos de amor por Padre Celestial y como Él nos ha bendecido. Otros necesitan saber cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros y a sentir su amor por ellos. Cuando lleguen a comprender este amor, tendrán el deseo de arrepentirse y hacer los cambios necesarios para poder sentir su espíritu en sus vidas. En algún momento de nuestras vidas, alguien como Nehor o Amlesí puede tratar de engañarnos con mensajes que suenan bien pero que no enseñan toda la verdad y podrían dañarnos. Podemos ser como Alma y los Nefitas justos y orar a Padre Celestial para tener sabiduría cuando enfrentamos tiempos difíciles o necesitamos tomar una decisión importante. Él escuchará nuestras oraciones, nos ayudará a tomar buenas decisiones y nos bendecirá con la fuerza y el coraje para hacer lo correcto. Necesitamos confiar en Él y en su tiempo porque a veces las respuestas nos llegan de inmediato. Padre Celestial nos ayudará a enfrentar nuestros desafíos en la manera y el tiempo correcto. Necesitamos estar dispuestos a arrepentirnos cuando hacemos algo mal para que podamos tener su espíritu con nosotros. Este espíritu nos enseña la verdad y nos ayuda a saber cómo Jesucristo quiere que vivamos. Y estos son los capítulos 1 a 4 de Alma en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. He dibujado varias imágenes ocultas a lo largo de este video. Encuéntrelos y envíe un correo electrónico a mike at i4cdesign.com para obtener un código de descuento en nuestro sitio Etsy para rompecabezas y páginas que puede colorear mientras mira y aprende sobre el Libro de Alma. Si disfrutaste este video, suscríbete a este canal de YouTube y haz clic en el botón de aprobación a continuación. Por favor, comparta esto con cualquier persona que cree que puede disfrutar y seguiré haciendo otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.